En Santiago de Chile, en el epicentro de las manifestaciones, de las protestas de esta jornada, se encuentra nuestra corresponsal Aliana Nieves, con quien conectamos en directo. ¿Qué tal, Aliana? ¿Cuál es la situación actual ahora mismo en la capital de Chile? Hola, ¿qué tal, Mauricio? Jornada tensa aquí en Santiago de Chile. Estamos en las inmediaciones de la Plaza Italia y ya se han comenzado a congregar los manifestantes y ya ha comenzado también la represión de carabineros. Hace solamente unos minutos, aquí a mis espaldas, habían comenzado a transitar con camiones lanzaaguas para investir con este líquido a los manifestantes que se han reunido aquí en el centro de Santiago de Chile. También ya ha comenzado el lanzamiento de gases lacrimógenos. Nosotros también, acá a pesar de que estamos en una zona elevada, hemos podido sentir los efectos de estas sustancias químicas. Y es que, como decimos, es una jornada tensa porque se cumplen cuatro semanas exactamente del inicio de las protestas populares aquí en Santiago de Chile. Unas protestas que tienen exigencias de mayores ayudas sociales por parte del gobierno, mayores ayudas económicas y que precisamente coincide con el anuncio de un acuerdo logrado por el gobierno y la oposición para realizar un plebiscito constitucional en el mes de abril del próximo año. En este plebiscito de entrada, que es como se le ha denominado, se le hará dos preguntas a la población. Primeramente, si están de acuerdo con la creación de una nueva Carta Magna. Y luego, ¿cómo quieren que sea redactada y elaborada esta nueva constitución? Si sea a través de una convención mixta constitucional, o sea, 50% de ciudadanos y 50% de parlamentarios, o una comisión constitucional, o una convención constitucional, mejor dicho, que esté conformada 100% por personas elegidas únicamente, por parlamentarios elegidos únicamente para esta función. Luego se pasaría entonces a redactar esta nueva Carta Magna y sería también aprobada o no a través de otro plebiscito. La población de Chile, diferentes agrupaciones y sindicatos están en contra de esta decisión. Aseguran que ha sido una medida del gobierno de Sebastián Piñera para ganar tiempo y se cuestionan por qué se pospone hasta abril del próximo año este plebiscito. También critican que no se haya acudido, que no se haya escuchado el reclamo de la creación de una asamblea constituyente. Eso era lo que exigían los manifestantes, también diferentes agrupaciones sociales y sindicatos. Buscaban la participación de diferentes grupos sociales en esta creación de una nueva Carta Magna que, como recordemos, fue creada durante la dictadura de Augusto Pinochet en los años 80. Entonces comienza esta jornada de protestas y de manifestaciones aquí en Santiago de Chile, en toda la Avenida Providencia, que es la que en estos momentos tengo mis espaldas. Los manifestantes en estos momentos tienen comportamiento pacífico, pero como digo, la policía y carabineros ya han comenzado a reprimir en lo que se avizora que sea una jornada bien larga y bien tensa. Gracias.